Bienvenidos a otro RK Sport News, gracias por sintonizarnos, gracias por suscribirte a nuestro canal. Siempre te recomendamos que actives la campanita de notificaciones. Si no has visto todo el contenido que estamos trayendo en nuestra plataforma de RK Sport en YouTube, te invitamos a que le des play y te sigas suscribiendo a nuestro canal. Luimi, hoy tenemos a un entrenador y dos atletas de República Dominicana. Son nadadores de selección de República Dominicana. Y vamos a hablar hoy con ellos sobre cómo han regresado después de un largo periodo de stop por culpa del COVID. Con nosotros está hoy Eddie Rodríguez, Denzel González y Ronald Felipe. Bienvenidos. Saludos. Bueno, gracias por la invitación. No, tú sabes, Eddie, que esta es tu plataforma. Hoy cambio los panelistas, hoy ellos son los entrevistados, Ronald y Denzel, hoy a Luis y a mí nos toca hacer las preguntas. Pero, nada. Tú, como te digo, Eddie, la plataforma es tuya y de los muchachos siempre está abierta para lo que sea. Gracias, gracias. Así está un corraquillo para servirte con lo que tú necesites. No, qué bueno. Mira, Eddie, yo te quiero empezar haciendo la pregunta. ¿Cuánto tiempo fue que llevaban sin nadal? En una piscina. Bueno, mira, como recuerdo, desde que yo estuvimos en México, duramos el mes de marzo completo. Y la última vez que nadamos fue el 30 de marzo. Luego de ahí fue que regresamos al país y de ahí en adelante dejamos nadar hasta el día 8 del mes de julio. La piscina abrió. Entonces, como habían unos temas ahí de burocracia entre la federación, la administración y eso, no iniciamos de lleno, yendo todos los días y que estábamos pidiendo a ver si se definía si se iba a poder ir entrenando o no se iba de nada. Entonces, decidimos ir tres veces a la semana a ver cómo se iba desarrollando la burocracia. La burocracia que hay allá. Al final, conseguimos que todo... ¿Quién fue la ayuda que consiguieron para que pudieran nadar? No, realmente la administración de la piscina decidió... Bueno, de parte del ministerio dieron permiso para que vieran algunos depósitos. Entre ellos estaba tenis y luego la nación. Entonces, luego de eso se cerraron, dijeron que las piscinas públicas se iban a cerrar. Y como la piscina del Complejo Ártico es una piscina semipública, se iba abierta, pero con la recomendación de la federación que los atletas no participaran. Pero luego de eso se llevó un acuerdo en donde sí se podía entrar bajo la responsabilidad de cada persona. Entonces, ahí iniciamos más o menos con las detenciones y los protocolos que la administración de la piscina está tomando. Y luego la federación también nos dio el visto bueno para que pudiéramos ir entrenando. Y ahí empezamos a ir entre la semana completa. ¿Y cuántas semanas llevan ya en la piscina? Entrenando full teníamos ya como ocho semanas. Ya que los muchachos ya están en lavarados, están volviendo a tener la forma que teníamos antes que comenzara todo esto. Y hasta ahora vamos bien. Veo el desarrollo de todos que hemos avanzado rápido para el largo tiempo que teníamos sin nadar. Porque el otro grupo, aparte de Densel, Ronald y los demás tenían más tiempo que Densel sin nadar, sin entrenar. Solo estaban haciendo la preparación física fuera del agua. Y hasta ahora los resultados, hemos estado haciendo unas pruebas cada cuatro semanas y los resultados van bien. Eso es pero bien. Ahora, después de ese break que por el coronavirus ustedes tuvieron, ya cuando empezaron de nuevo a nadar, o sea, se les hizo difícil volver a entrenar de nuevo, empezar como desde cero, porque me imagino que perdieron condiciones. La condición que ellos tenían entrenando la perdieron más o menos. Y se les hizo difícil al atleta otra vez entrenar. Verdaderamente sí. Me recuerdo que el primer día hicimos tres doscientos y cuatro cienes en piscina larga. Y si no me equivoco, con la chapaleta estábamos haciendo uno dieciocho a uno veinte en los cienes y con buen descanso. Entonces, el primer día fue muy, muy difícil. Pero con el tiempo nos hemos ido adaptando gradualmente. Bueno, por mi parte, encuentro que el regreso no fue tan difícil. A diferencia de Ronald, mi práctica no requiere tanto aeróbico, pero estamos haciendo lo que es la parte de real adaptación y los niveles de metraje han aumentado lo suficiente para sentirme cansado durante el día completo. Además, encuentro que la parte de memoria muscular me ha ayudado bastante. Antes de nada, que me ha ayudado hasta a mejorar algunos aspectos. Ok. No, pero por lo menos, o sea, como se mantuvieron haciendo físico por un tiempo antes de volver a nada, eso por lo menos lo ayudó. Ahora, mi pregunta es, ¿tú sigues todavía, Denzel, con Mira para hacer el tiempo de 2021? Sí, claro que sí. Esa mesa durante este periodo de pandemia estuve recorriendo mi mente, la estuve analizando, estuve mentalizándome del trabajo que se va a hacer y cómo se va a hacer y a diferencia de meses anteriores que yo estaba preparado para hacer la marca, ahora va a ser un periodo súper difícil, hasta mucho más incómodo que en el principio porque a diferencia de meses atrás yo tenía una preparación, ahora estamos readaptando eso. Empezar de nuevo es un reto mayor al que estábamos enfrentando antes, que no teníamos la marca, que solamente era buscarla. Ahora tenemos que buscar esa condición y luego buscar la marca. No, y un reto de verdad más grande. Y tú, Ronald, o sea, ¿qué tú estás buscando ahora mismo? Nuestros objetivos son a largo plazo para el próximo ciclo olímpico, los Juegos Panamericanos y los Centroamericanos. Ya yo he discutido cierto tiempo que estamos planteando hacer con Eddy, que ahora mismo no quiero compartirlo, pero nos hemos enfocado, ok, tenemos esa meta a largo plazo, pero ¿qué podemos hacer hoy en día para lograr esa marca en un futuro? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué se puede hacer hoy para llegar a ese futuro donde queremos estar? Claro, porque un atleta que está enfocado, por más cosas que le corten, por más camino que le corten, como ahora, que te pasaron luchas para volver a entrenar, siempre buscan la manera, por ejemplo, con preparación física, que aunque no es lo mismo, pero por lo menos te mantiene ahí. Y también vi que pudieron hacer algún entreno en agua abierta. Sí, y la preparación física te ayuda a mejorar inclusive aspectos que te ayudan a mejorar dentro de la natación, porque inclusive estamos mucho más fuertes que antes de la pandemia. Todavía la condición aeróbica no está donde estaba antes, pero hay mayor fuerza. Ok. Pero esa parte física que ustedes la mencionan, yo creo que Eddy nos hable un poquito sobre esa parte física. ¿Quiénes fueron las personas o cuál fue el grupo de personas que estuvieron con estos muchachos durante este periodo de pandemia que pasó en Dominicano, no tuvieron piscinas abiertas? Bueno, mira, hace noviembre del 2019, pasó aquí la invitación al NACO, Máster, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Daniel Cuella y interviamos ideas. Y como él está trabajando más o menos el mismo tipo de entrenamiento que yo estoy trabajando, él me dio su contacto y me dijo que estaban a mis sueños, que cualquier cosa alguien podía escribir. Entonces, cuando regresé de México, hablé con él, y él me dijo que tenía un programa que incluía atletas de Latinoamérica y que si yo tenía algunos atletas le pudiera interesar. Y yo ahí aproché e integré a Adécel y a Arón. Ellos durante toda la pandemia entrenaron con él. Lo que es preparación física y acondicionamiento era del agua. Bueno, estoy súper agradecido con él. Antes de Daniel, los muchachos estaban trabajando con Freddy Junior Montero, que es el director técnico del Comité Paralímpico aquí. y él se dedica a entrenar lo que es atletas paralímpicos en atletismo y tiene mucho conocimiento. Aparte de eso, también recibí la asesoría de un entrenador amigo de Freddy Junior. y entre todos realmente trabajamos una buena preparación física. Eso fue lo que nos dio los resultados de noviembre en el invitacional. Y entre ese grupo de entrenadores que hemos estado trabajando y ayudándonos unos con otros. Realmente es un poco difícil después de que pasó todo esto, porque ya estábamos muy cerca de lograr la marca, poder tener que pararnos y empezar de nuevo. Pero yo tengo fe de que con el trabajo que se está haciendo y que se hizo, va a ser todavía más fácil lograrlo. Yo considero que a pesar de que ya hay una persona que tiene la marca B, de los muchachos, además de Fausto, Johnny, la misma Cristal, el mismo Josué, Denzel es uno de los que tiene la mayor posibilidad de hacerla por qué él ha venido de atrás. Y la hambre que tiene Denzel, puedo decir, y se le ven los ojos, yo he podido hablar con él personalmente, fuera de esto de ser mi panelista, se ha hablado más como persona y como atleta. Y veo el hambre que él tiene. Y me gustaría que por lo menos los dos muchachos, Ronald y Denzel, me hablaran también de cómo se sintieron esos físicos durante la pandemia. Me gustaría ver si Ronald puede empezar y luego Denzel, no sé, como quieran. Está bien, perfecto. Primero que nada, muy agradecido con Daniel Cuellar. O sea, el trato fue excelente. El ejercicio, el sentimiento de familia que teníamos con él, la competitividad dentro del mismo entrenamiento, empujándonos todos los días, de verdad nos ayudó muchísimo a lidiar con el proceso, inclusive hasta con el estrés mental de no poder nadar, estando tan cerca de, como dijo Eddie, y de lograr los objetivos que nos habíamos propuesto para esta temporada. Entonces, muchísimas gracias, Daniel Cuellar. La verdad que fue una experiencia muy bonita porque Daniel también se enfocaba particularmente en las debilidades de cada uno y nos preguntaba, como que era interactivo, no era solamente hagan esto. O sea, preguntaba, ¿cómo tú te sientes después de hacer esto? ¿Y qué podemos hacer para que sea mejor cada día? Ok, excelente. ¿Y tú, Denzel? Bueno, a Cuellar lo llevo en un pedazo de mi corazón porque en realidad, además de ser, él se compenetraba con nosotros, además de que estuviéramos todos los días detrás de una pantalla, esforzándolo al máximo. Al principio, el entrenamiento para mí fue sumamente difícil. Él se enfocaba en una base aeróbica y para mí, como velocista, lo que me he acostumbrado a trabajar la parte de fuerza, se me complicó bastante. Luego, al transcurrir el tiempo, con el apoyo, con la constancia en la asistencia de las prácticas, fui mejorando poco a poco hasta que en mis últimos días ya ni sentía el trabajo. Ok, increíble. Eddie, una pregunta. Estos muchachos, cuando, antes de que se acabara la pandemia, ellos tenían una técnica y ahora al regresar, ¿tienen la misma técnica o la técnica falló? ¿Hay alguna mejora? ¿O tú tienes, o tuviste que volver para atrás con el trabajo de la técnica? Mira, con Dense, no fue, por ejemplo, ahora cuando regresamos, no hubo mucho cambio. al final del entrenamiento, antes de la pandemia, estábamos trabajando en cambiar la patada que tenía, todavía estamos trabajando con eso y la técnica de la abrazada se quedó casi igual, no hubo mucho esfuerzo. Con Ronald, venimos trabajando desde que él empezó a entrenar con nosotros, a mejorar su técnica, que sea lo más eficiente posible. Y creo que no, que en verdad el tiempo que duraron fuera del agua, lo que hizo un ejemplo que, por ejemplo, Ronald, que estaba acostumbrado a una técnica, ese tiempo que se le quitó dentro del agua, le ayudó a que se adaptara mejor a lo que queríamos buscar. por ejemplo, él tenía una abrazada con la mano izquierda que casi siempre entraba totalmente recto el brazo, entonces, entraba el codo primero, si él siempre entraba el codo primero que los dedos y entonces, se veía en el nado muy, muy disparo con la otra mano. hemos estado, desde el principio estábamos trabajando con eso, ahora está mucho mejor y creo que la pandemia en ese caso nos ayudó, fue, porque retrasó el avance que teníamos en base a la técnica. Muy bien, increíble. Sí, porque la técnica, oye, es importante. Oye, o sea, una pequeña... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi opinión personal, por ejemplo, cuando un nadador tiene toda su vida nadando de una manera, hacer que esa persona cambie la forma de nadar es muy difícil y creo que es como resetearlo, volver desde cero a que comience a hacer que mueva la mano distinto, que parte distinto, eso hay que hacerlo desde cero. Por ejemplo, la pandemia creo que nos ayudó en eso, que los muchachos llegaran desde cero. Yo, por ejemplo, la planificación que se hizo de inicio fue totalmente de adaptación, buscar mejor técnicas y ir poco a poco avanzando hasta lograr llegar a una, a un buen aeróbico al nivel que tenían antes de irse, nivel metabólico y de resistencia. Y creo que hasta ahora los muchachos van evolucionando muy bien y rápido, pero en base a la técnica creo que para mí fue favorable. No sé qué pienso mucho. Y en verdad, o sea, la pandemia con todo y que le quitó el tiempo en el agua, veo que hizo una mejoría en otros aspectos porque yo también conozco, estoy hablando con Denzel y con Ronald de todo este tiempo y ellos se han preparado incluso mentalmente. Yo a Ronald lo veo que todos los días leo un libro así de motivación, Denzel también lo veo también leyendo y eso lo han puesto enfocado en su mente y que ahora como si toca ahorita se le ve esa sed como de esa hambre de querer lograr la meta que ellos han propuesto y yo creo que ellos dos la pueden lograr, ¿verdad? y no sé si tú ves con eso que yo dije si tú lo ves también a ellos como más motivado, más más enfocado cuando volvieron a nadar, Eddie, no sé si tú también lo ves. Sí, realmente, mira, yo no sé, yo puedo decir que yo soy un poco perfeccionista y a mí me gusta trabajar con personas que de verdad quieran lograr algo. No, a mí no me gusta, no sé, a mí me gusta la natación, el deporte, pero yo soy súper disciplinado, yo no, es muy raro, yo llego tarde a cualquier cosa, siempre llego puntual, trato de hacer mis cosas a tiempo y exijo eso de mis alumnos, entonces, si yo llego temprano, tienes que llegar temprano, si yo estoy enfocado en trabajar contigo y hacer una planificación, un ejemplo, para Densel, una planificación para Ronald, un entrenamiento para Densel, un entrenamiento para Ronald, es mucho trabajo y mucho tiempo que yo tengo que dedicar solamente a ellos dos y de ahí un ejemplo de los demás atletas que están entre nosotros conmigo también enfocarme en cada punto a tocar con ellos, es un ejemplo. y Densel y Ronald tienen como esa capacidad de adaptarse y de ser muy responsables, yo los veo siempre fuera del montón, como dicen, fuera del chico, que los demás que están en el grupo no se enfoquen, sino que, sí, sí, realmente es muy diferente, cuando tú tienes una meta clara, tú puedes trabajar para alcanzar eso, yo estoy trabajando para que los demás hagan, busquen una meta y se enfoquen en ella, cuando tú tienes eso, ya es más fácil trabajar con una persona que decidió trabajar por esa meta, si la persona que trabaja todavía no sabe lo que quiere, va a estar ahí, pero no va a estar totalmente entregado al trabajo que se está haciendo, ellos dos ya decidieron qué hacer y cómo hacerlo, yo lo que estoy ahí es, te muestro lo que vamos a trabajar, si hacemos esto, conseguimos esto, y así sucesivamente, ellos dos por ejemplo ya decidieron, él decidió que quiere seguir trabajando, que vamos a trabajar con una meta para el próximo ciclo, tenemos bueno, alguna sorpresa para cuando las competencias se abran, espero que le haga a todo el mundo y que sus entrenadores anteriores se sientan satisfechos y orgulloso de Ronald en ese caso por haber decidido y hacer esos pequeños cambios que él no tenía en ese momento previsto. Claro, tú eres como su piedra guía, ellos ya tomaron el camino y tú ya solamente lo estás guiando para que sigan su rumbo el éxito. Claro, yo creo que de eso se trata, tienen que llegar a un acuerdo con los atletas y tratar de que decidan qué quieren hacer, después que ellos deciden ser, es mucho más fácil. Claro, siempre hay que tener una buena conexión entre el atleta y el entrenador, si tienen esa conexión, falla todo, en verdad. mera, Eddy, ¿qué ha cambiado? Y eso que, por ejemplo, con el problema también de la pandemia, uno no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de que nos reunamos más, de que podamos por ejemplo venir a casa o ir a comer a algún sitio y poder discutir fuera de lo que es el entrenamiento en sí, porque no, no solamente todo, no debe, para mí, no debe ser solamente el agua, entrenar, no tiene que haber como ese intercambio entre, vamos a hacer una parrillada o vamos a juntar en una casa y compartir y aunque en ese momento como un nadador y al fin y entrenador y vamos a hablar de natación y vamos a hablar, pero es distinto, es un ambiente más relajado, más familiar, pero la pandemia no ha quitado eso y esperemos que todo se resuelva pronto. ya se acabaron de poner en Instagram Ronald y Denzel, ¿qué? Dime, vende una pizza, ya eso se acabó, ya, diablo, mano. Había días que hasta Dona no llevaban después de práctica, los mejores días. Ey, Dona, ey, Dona. Muy bonito. Eso era realmente unos pequeños desarruegos porque el nutricionista al final dijo que no podíamos andar comiendo esa grasa y eso, pero en los madrugones no te recuerdas cómo se puede hacer para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Luis, sí, yo me acuerdo de esos madrugones, de esos madrugones que llevaban nuestras queridas madres a la práctica, ese chocolatito caliente, y los sábados o domingos para los tapers un desayunito que uno se hacía a su desarreglo. Ey, eso, ey, eso. Mira, hablando de nutrición, porque ahí ya tocamos el tema de nutrición, Eddy, ¿cómo te has visto la alimentación de los chicos durante la pandemia y después de que regresaron a Nadal? ¿Ellos siguen comiendo igual o hubo algún cambio? Realmente, mira, la verdad, yo creo que sí hubo un cambio porque antes de la pandemia hasta yo estaba como en un régimen alimenticio y después de la pandemia, entró la pandemia y como que todo se cambió y, no sé, creo que todavía no estamos 100% en el régimen de alimenticio que deberíamos. En el caso de los muchachos creo que es así y yo me incluyo porque yo trato de dar siempre el ejemplo y no estoy comiendo cosas que no ayudan a lo que es el entrenamiento. Pero yo creo que todavía no estamos 100% en la dieta que deberíamos llevar para el tipo de entrenamiento que vamos a seguir haciendo. Todavía estamos en una fase media-suave, no estamos trabajando fútbol porque estamos buscando ver cuando aparezca una competencia y tener una meta clara de cuándo vas a ir a entrenar para esa fecha. por eso entonces no he querido atacar mucho con esa parte. Pero desde que tengamos fecha y una competencia prevista meses antes hay que volver a sacrificar la comida que le gusta a alguno. Bueno, ahí está Ronald riéndose, señores. Ahí está Ronald riéndose. Yo no sé cuánto chimichurri, chimichurri, carrito de jodó, se ha comido Ronald por ahí cada vez que sale a la práctica. Yo creo que a Ronald le gusta mucho la pizza y él es con esa pizza de loco. Mira, hay algo que me comentaste fuera de cámara, no sé si me lo puedas decir, pero te lo tengo que preguntar. Eddie, nos hablaste de que los muchachos están haciendo pruebas, llevan ocho semanas, pero la estás haciendo cada cuatro semanas. ¿Nos podías hablar si hubo alguna diferencia entre las primeras pruebas de esas primeras cuatro semanas y verdad, si hubo ya una prueba ya o todavía no has hecho prueba? No, solo llevamos una sola prueba. Por ejemplo, los tiempos que hicieron fueron buenos, lo podemos dejar hasta ahí. No, 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 no me tiene que decir tiempo, no me tiene que decir tiempo. Sin entrenar, fue como, por ejemplo, para mí, los resultados fueron muy buenos, fue, para mí, inesperado, yo esperaba un tiempo mucho más alto de cada uno y no fue así, fueron tiempos que se podrían considerar estables. Y ahora, y ahora, muchachos, voy a tirarle a los muchachos, porque esto hay que tirárselo a ellos, porque ellos están callados, ellos se creen que tienen vergüenza, pero cuando están de panelistas no se callan. tímidos, y se supone que ellos están aquí casi todos los días, ellos son los panelistas, y yo los veo a ellos callados con el micrófono. Ey, señores, lástima, que aquí, cuando editemos esto, no puedan ver los micrófonos de ellos apagados, estos dos. No, yo les voy a tirar una a ustedes dos, y yo espero que sepan cómo me la van a responder. Voy a la sinceridad. Dénselo adelante. Cuando usted se subiese bloque, ¿qué fue lo primero que usted pensó? Sí, te estoy sincero, caray, yo, o sea, cuando yo me subí al bloque de la prueba, yo tenía una hambre, yo no me había desayunado. Tenía una hambre. Ey, yo le tuve que pedir un break a Eddie para que me dejara ir a comprar algo en la cafetería. Tenía una hambre, no me había desayunado. Ey, no le diga abusador a Eddie, que el abusador es el porno y a desayunarse a su casa, levantarse un poquito más temprano y hacerse un pan con mantequilla. Pero el abusador es a Dénsel, no a Eddie. Coño, mano, Dénsel. Y tú, Ronald, que tú eres el chico calambre. Pensé dos cosas. La primera, que no se rompiera el traje baño porque tenía como 15 libras más de cuando la última vez que lo... Entonces, dio mucha brega a subirlo, no estaba seguro si se iba a romper, no se rompió. Y lo segundo es algo que Eddie me hace énfasis todos los días, que cuente la abrazada. Es algo que estamos trabajando últimamente, el conteo de abrazada por 50. ¿Cuánto? Ok. ¿Y...? ¿Cuáles dos cosillas? ¿Cómo fue, Luymi? ¿Esas dos cosillas? ¿No hubo más cosas? ¿No hubo más pensamiento? No, porque Eddie dice que no hay que pensar mucho. Uno sabe lo que tiene. Bien, bien, bien. Ok, y ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Y, es que ustedes no han hablado y yo le voy a... Luymi, hay que tirarle a ellos. Eddie, vamos a dejar cinco minutos a Eddie descansando. Vamos a tirarle a ellos. Te dije, que son ellos. ¿Ustedes se sentían 100%? Vamos a decirle, no 100%, pero por lo menos algún porcentaje listo para hacer la prueba. Oye, tienen al entrenador ahí, no es que le va a dar un cocotazo mañana, pero... No, no, o sea, cuando Eddie dijo esta semana toca la prueba, no vamos a ambientar para la prueba. Yo, desde el... lunes estaba preparado para hacer la prueba. Yo estaba 100% seguro de que yo me iba a tirar e iba a hacer un buen tiempo. El percance del desayuno, no... Tú sabes, no te ayuda. Se le pasan a uno, se levantan más tarde de la cuenta, sale con la hora encima y tú sabes. Yo, yo me sentía seguro porque yo sabía que venía. Inclusive, en la semana hicimos como que serie preparativa para la prueba y entonces ya yo tenía como una expectativa del tiempo que yo esperaba hacer. Hubo cosas que no salieron bien como los detalles, mi reacción y las vueltas, pero son cosas que se siguen trabajando. Pero yo me sentía en verdad preparado y yo estaba emocionado porque yo tenía como desde febrero que no competía. Entonces, era como que no es competir, pero es competir en cierto punto porque tú estás dando tu máximo esfuerzo y eso es lo más bonito del deporte, poder competir. Entonces, duramos la semana entera como que haciendo serie de preparación. Hacíamos ritmo y eso. Entonces, yo tenía como una expectativa de dónde iba a andar el tiempo más o menos y salió más o menos como para lo que estábamos entrenando. Entonces, significa que el trabajo está funcionando. O sea, que ustedes quedaron satisfechos con el tiempo. Sí, pero con deseos de seguir mejorando. No estamos de acuerdo que no salieron como debían salir. Yo tengo algo que decir. No es una pregunta más bien como una pequeña motivación para los muchachos. Y es siguiendo lo que decía él. O sea, no esperen que alguien lo apoye. Siempre hagan su trabajo. Siempre, si tienen que buscar ustedes mismos el apoyo, búsquenlo, pero no esperen como sentados que alguien lo apoye para ustedes seguir mejorando. Ustedes tienen que dar siempre a ustedes el 100% hasta el 110%. Y nada, para adelante. O sea, cumplan sus metas que yo los veo a los dos muy motivados y sé que ustedes van a poder lograr sus metas. Eso sí, yo lo sé. Ahora, no se distraigan, por favor. No, mira, lo que yo le digo a ellos es que si tú tienes que trabajar por lo que tú quieres, en un ejemplo, hay que actuar, en un ejemplo, no solamente actuar cuando tú estás entrenado, sino tú tienes que darle el ejemplo en todos lugares, porque, por ejemplo, ellos están en la piscina, y si entran a la piscina y ellos comienzan a relajar, a jugar, mientras están calentando, por ejemplo, fuera del agua, dentro de la piscina puede haber un empleado que yo le estoy dando clases, y esa persona, ya yo le he hablado de ellos para que en algún momento nos apoyen, y si él ve que los muchachos no están en eso, que los que van a jugar, él me va a decir, pero aquí yo voy a apoyar, yo no puedo apoyar a una gente que yo no lo voy a encontrar, entonces, yo siempre le he dicho a ellos que tienes que actuar bien en todos los lugares, porque tú no sabes quién está ahí al lado tuyo, tú no conoces a todo el mundo, por ejemplo, yo he conocido patrocinadores que no ayudaron a mí, a Dense, ahí en la piscina, yo dándole clases, yo le he hablado de Dense, y una persona le interesa de una vez, lo ve, ve cómo entrena y dice, ah sí, yo te voy a ayudar, yo le digo diciendo siempre de que a todos deben enfocarse, deben tratar de ser lo más recto posible cuando estén dentro de las instalaciones y fuera de las instalaciones, y tú tienes que dar el ejemplo, o sea, que eso te va a ayudar a que las demás personas te ayuden. Mira, el, no, tienes toda la razón porque mira, te, hago este comentario, no sé cuándo, creo que esto sale el próximo lunes, cuando, cuando salgas, cuando salga esto, tienen que ver la entrevista de Galcrespo, y Galcrespo fue el primer nadol centroamericano que mostró un patrocinio originalmente, porque se rumoraba de uno o tres, de uno o dos o tres, pero no era como que iPhone me patrocina, mira, tengo un iPhone, mira, aquí está, Edgar fue el primero que mostró que Speedo le daba patrocinio, a, cuando un latinoamericano, era bien raro de escuchar un brasileño, Brasil, que siempre tenía su patrocinio con Arena, pero después de ahí, será bien raro, bien raro, y Edgar lo trajo, y él me dijo bien claro algo, Rame, las compañías miran respeto y una persona que no cause problemas, lo mismo tú se lo estás diciendo a él. eso, eso lo pide todo el que, todo el que quiere ayudar, pide por lo menos eso, y, eso es así, tú tienes que tratar de actuar y buscar que las personas vean que tú mereces respeto, si las personas te respetan, te van, te van a, te van a ver de otra manera, por ejemplo, yo he conocido personas en una, por ejemplo, eso puede ser, no sé si, puede ser una primicia, es un Mayandel, dime, 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 dime la primicia, dime la primicia, el entrenador oficial nos estaba metiendo la mano full para que el viaje se diera y eso, pero, en ese momento se le dificultó parte del, conseguir parte del dinero, y yo estaba dándole, yo conocí una persona el lunes, por ejemplo, y el viernes yo le hablé de Densel a ese señor y ese señor me dijo así de la nada, sí, yo te voy a dar eso, yo me quedé como, o sea, el hijo me conoce hace cinco días, de verdad, yo no creí, yo, yo siento que créculo, pero tenía siempre la duda de que él de verdad me iba a ayudar con esa parte, y de repente, así de la nada, el señor nos pagó parte del viaje y nos ayudó a que pudiéramos ir a nosotros, así de cuatro días, por eso yo le digo a los muchachos que siempre hay que actuar correcto, porque tú no sabes quién está ahí, y esa persona se volvió full panamión en menos de una semana, ni una semana, y esa persona dio dinero para que una treta que ni siquiera él conoce, que lo vio como, lo veía cuando, él llegaba, Denzel estaba terminando el entrenamiento, o Denzel estaba flojando, y él me preguntaba ¿quién es el muchachos? y le decía, míralo, ahí es el señor, se quedaba ahí sentado y lo miraba, más nada, Denzel, yo no sé si Denzel se enteró, o él, o alguna vez le dije, pero, antes de que ese señor me dijera que sí, él estaba ya viendo a Denzel, ¿me entiendes? por eso es que hay que tratar de actuar, se lo digo siempre a todos, traten de hacer las cosas bien, hacer eso, de no relajar mucho aquí adentro, porque tú no conoces a las personas que están ahí nadando. No, que eso está muy claro, bueno señores, de verdad, te ha sido una gran entrevista, mis palabras para los chicos, de verdad, siempre va a ser la misma, de verdad, no se rindan, si te caíste mañana, si te caíste hoy, perdón, mañana vuelve y te levanta y sigue echando para adelante, yo lo digo en todos los videos que subo en las redes sociales, yo me he caído 70 veces y me he levantado 71 mil veces otra vez, porque, si Dios me da la oportunidad de levantarme de una cama, significa que tengo otra oportunidad para ser mejor cada día. Eddie, Denzel, Ronald, a todo el team sin fallo, los micrófonos de la plataforma, están abiertos para lo que necesiten, no nunca duden en que, cala, mira, quiero que me haga una entrevista, lo que fuera, los micrófonos están disponibles, esta plataforma, si no existiera los nadadores, no existiera la plataforma y, no sé si ustedes quieran decir algo, pero yo me siento honrado de que siempre, cada vez que yo le digo a ustedes, hey, vamos a hacer algo, Eddie es el primero que me dice, sí, dale, no hay problema. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de tenernos aquí. No, mis hijos, no, Eddie, dejen sus redes sociales para que lo sigan. Pero no, gracias, Galaf, y nada, agradecerte por la oportunidad y, nada, a todas las personas que nos siguen, que te siguen a ti, que me pueden seguir y buscar en Instagram o Facebook Eddie Rodríguez Mendoza y a los muchachos, bueno, supongo que ellos han dado sus redes sociales por aquí. Algo que no se me va a quedar es que esta mañana me pidieron de favor y de verdad yo creo que sí lo merezco y yo lo diga. Ok. Justin y Dustin, tú sabes que ellos son un poco creadosos. Últimamente, después de la pandemia están un poco más obedientes, están, bueno, ellos conmigo nunca han sido desobedientes, pero tú sabes, medio flojito ahí, pero después de la pandemia como que están poniendo las cosas chin a chin más en serio y han entrenado estas semanas, o estas últimas semanas han entrenado bien. Ah, ah, no, hay que reconocer eso, ¿no? Sus punticos por eso. No, no. Están buen sombrecito. No, yo por lo menos a Dustin y Justin, de verdad, lástima que no están aquí con nosotros, la próxima vez lo traemos acá cuando lo vamos a hacer una entrevista porque voy a tratar de que por lo menos cada vez que ustedes dan pruebas, traerlos para que nos hablen, porque tú y yo tenemos una buena relación, no puedo decir... pero no, eso, cuando los muchachos se están, yo creo que ellos se están acoplando y poco a poco creo que el Team Sin Fallo puede que dé un par de sorpresas por eso. Ey, hay que traer el Team Sin Fallo, hay que traerlo. Próximamente, entrevista con el combo entero Team Sin Fallo. Voy a acabar eso con la editora para ver cuándo lo ponen. Son muchos ya, ¿viste? Oye, eso hay que hacerlo por la mañana con toda la cámara en el Centro Olímpico con la mascarilla. Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo son... El grupito sí se ha ido acoplando y creo que eso ha ayudado también a que mejoren algunas personas y por ejemplo, como te digo, los muchachos se han forjado y los que todavía no están totalmente totalmente enfocados, ven el enfoque de los demás y van corriendo el mismo cambio. Eddy, no sé si los muchachos tienen algo más que decir. Antes de cerrar, yo me uní al Team Sin Fallo, yo voy a volver a nadar de nuevo después que tengo como dos o tres años ya que me retiré. Primicia, primicia, señores. Luis me regresa a nadar. Sí, primicia. Escuchen, panelistas. Mira, yo acepto a todo el que quiera ir a nadar y quiera al inicio tú puedes ir, probar y ver si te gustan los entrenamientos. Nadie sabe porque mira a los tigres ahora de 40 y 50 años nadando y yo, por ejemplo, nado y hago un tiempo ahí. No, claro. Eso es lo que empezó los otros días. Tú eres un nadador. Sí, pero yo lo que pasa era que como yo viví más de un año en Punta Cana porque estaba trabajando allá, dime tú, o sea, es un cambio drástico y cuando volví aquí de nuevo, a principios de año me iba a poner a nadar y Ronald me estaba jalando, pero pasó lo de la pandemia y me agudo los planes. No, Luimi, Luimi, tiene que volver a nadar, señores. Luimi es un excelente nadador, de verdad que sí. Y de verdad, muchachos, sigan entrenando, no se quiten. Ronald, si tu plan es 2022 con Eddy, síguelo enfocado. Denzel, si no se hace Tokio, por favor, no te caigas. Piensa de que el nadador tiene más vida después de los 25. Parido 2024. Gracias, Parido 2024. O sea, tienes vida todavía. Llévate de Eddy, llévate de Cuellar, que son gente que sabe. Llévate de Ronald. Nada, señores, terminamos esta grandiosa entrevista conociendo más sobre estos muchachos que llevan ya ocho semanas nadando. Próximamente lo tendremos en nuestra plataforma para que nos sigan diciendo cómo va ese progreso. con ellos. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en todas las redes sociales que ya en Facebook cambiamos el nombre. Gracias a Papá Dios. Ya Facebook me permitió cambiar el nombre a RK Sports. Así que ya nos pueden buscar. A los chicos lo pueden buscar en sus redes sociales que están ahí abajo. Así que muchas gracias muchachos y que Dios me lo bendiga. Nos vemos. Buenas noches. Bye.